Música Oye, 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 espérame, déjame, déjame, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es ilegal? ¿Esto es ilegal? Rojo, rojo Dale ahí ¡Falt! ¿Qué es que están tomando estos tigres aquí? Hay una vaina rara. Ahí se me vieron una vaina rara. ¿Qué es eso, Freddy? Eso no es limpio. No, eso no es limpio, no. Yo podía aportar la quinta. Yo podía aportar la quinta por ahí. Son cinco. ¡Falt! ¡Falt! ¡La bestia! ¡Te peces! ¡Te énimo! ¡Dale ahí, dale ahí! ¡Falt! 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 Este es un UPR hoy ¡Esa cara, Eli! ¡Esa cara! ¡Mae Lad персонas! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Echo va para yurto!